Voy por la calle boleteando A todos le digo que si Oye, ¿dónde tú estás? Tengo media hora de estarte llamando y tú no contestas Ah, espérate, espérate Déjame, déjame, parame, déjame, parame Que no puedo hablar manejando porque tú sabes que están boleteando Y la boleta está tan cara, son 75 palos Que vale esta vaina Ahora sí, pues, dime, ¿qué pasó? La hora que es y no ha llegado a la casa ¿A qué hora vienes? Voy a demorarme un poquito más, voy a hacer un par de carreras Y después me voy para la casa Siempre con tu cuento Hay que yo me entera que tú andas con otra mujer Viste, voy a decirte por qué me voy a demorar Aunque te quería dar la sorpresa, mami Tú y tu sorpresa ¿Qué sorpresa es esa? Es que necesito recorrer un par de dólares más para llevarte adivina qué Capaz que es un ramo de flores No Un peluche No, tampoco En realidad, ¿tú sabes qué? Te voy a llevar un bistec picado ¿Un bistec picado? ¿Para qué si yo cociné? ¿Sabes qué? Yo te llamo ahora Voy a parar por aquí y echar una mierda que me estoy orinando Juegame vivo Está bien, dale Y no dice que no porque a ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta el rato Cuando yo vengo y me le... Hola, Lisset, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú, Coquín? ¿Qué ha habido? Bueno, aquí un poquito de problema, pero no tengo afuera de lo normal Y eso es más, me enteré que te casaste Sí, hombre, me casé, pero muchos problemas con esta mujer, jode mucho ¿Cómo va a ser? Pero oye, ¿y ustedes hombres si son? ¿Cómo que jode mucho? Hombre, sí, hombre, es una llamadera, no me deja trabajar Esto que el otro Sí, hombre, ¿qué es? A ver Chuleta Lisset Dime Mami, ¿tú te acuerdas de ese edificio blanco aquel que está allá? ¡Ese! Dime ¿Hasta cuándo? ¿Me estoy durmiendo? Ya sí, pero acá el carro se me flateó y no tengo gato, mami Siempre tienes un cuento Tranquila, yo voy para la casa ahora que termino, suave Hace dos horas me dijiste esto mismo ¡Mueve para la casa! ¡Dale, pues nos vemos ahora! ¿Ese te refieres? Sí, ese mismo blanco ese que está allá Ajá, sí, sí ¿Te acuerdas de ese edificio cuando estábamos en la escuela que nos pagábamos allá arriba? Por supuesto ¿Cuándo salimos? El Lisset, después de todo cuando salimos Oye, pero ¿qué es lo que te pasa? O sea, tú no estás diciendo que estás casado ¿Qué te pasa? ¡Atrevido! Sí, pero eso... Mira, no es que eso te confunda Podemos... Echar una bailadita como amigos, ¿no? Podemos ir a cenar, ir al cine Digo, me imagino que no tienes compromiso Espérate, espérate, Coquín Tú la botas definitivamente La botas, de verdad Es más, capaz es tu mujer Mami, mira, ese edificio sí está fuera de algo El otro Dime, mami, dime, mami Mira, ya no me traigas nada Más tarde yo arreglo contigo Chuleta, estabas cambiando el flat Casualmente estabas apretando la última tuerca, loco La última tuerca te la voy a apretar Yo, cocobolo del carajo Ya voy, ya voy Como en 15 minutos estoy allá Ya tengo tu viste picado Yo no quiero viste picado frío ¿Cuál otro? Ese, mi amor, el blanquito de él Mira los cuadritos rojos esos combinados Ah, ya, ya, ya Ah, bueno Sí, claro Y después de todo Entonces, ¿qué me dices? Decígete, dime ¿Cuándo podemos salir? Pero es que tú La botas Entonces, mi amor, ¿estás lista? Excelente Pero aquí que este habla de intenso Me está dando más alito ¿Has visto? ¿Y este es más quién, eh? Bueno, un amigo Ey, pelado, ey ¡Ey!